¿Qué pasa de que será tu? Imagina, subo mi auto raro y voy manejando y seguro me siento cool curiosamente y en eso de repente, ¡oh no! ¡Una fa-fa-fa-fa-fa-fa! ¡Eso es mejor! ¡Es mejor que ocurrirá! ¡Oh no! ¡Otra fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Está bien! ¡Pasa! ¡No te llegas! 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 No te aguanta con el héroe, porque eres una patria, y es lo único que vas a hacer. ¡Hey! ¡Ya basta! ¡Déjenla! ¡Abuela es picada! No es nada, ladrona sin frecuencia. ¡No soy de ladrona! Tomé pesada su moneda, iba a devolvertele cuando ganara la carrera. ¡No es una moneda, es una medalla! ¡No, no es una medalla! ¡Solo bueno que con un cobrido gana otro! ¡¿Qué crees?! ¡Es una medalla de honor de feroxs! ¡Yo la gané! ¡Oh no! ¡Es una medalla de honor de feroxs! ¡Oh no! ¡Es una medalla de honor de feroxs! ¡Solo bueno que con un cobrido gana otro día! ¡No! ¡Es una medalla de honor de feroxs! ¿Por qué? ¡Por qué te quedan dolores del feroxs! ¡Déjame y sin caracol! ¡Y lo unenita, remontosa! ¡Yo la letra me da de honor! ¡Es una medalla de bella! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.